PADRE SON PASIONES Y ALGO EL AMOR SE ACONÓ PASIONES Y ALGO SE TRATARON PARA QUE SE DEN CITA ALLÁ EN SAN VICENTE CUATLÁN EL 7 DE FEBRERO ESTE CIENTE QUE VIENE AHÍ CERQUITA PARA QUE SE ECHE SU BAILADA POR SI ESTÁ POR AHÍ CERQUITA POS VAMOS A ECHAR UNA BAILADA Y DE PASO SE TOMAN LAS FOTOS CON LOS CRIENTES DEL PODER OK SE MI PUMPA EL PRIMO GALLO SAIDÁ PARA QUE LO BUSQUEN EN EL FACE COMO NO AHÍ ESTÁ COMPADRE CLARO QUE SÍ RECUERDEN LA CITA A ESTE 7 DE FEBRERO TENEMOS UNA CITA ALLÁ EN SAN VICENTE CUATLÁN COMPADRE Y RECUERDA LLEVAR EL CUBREBOCA PARA QUE NOS CUIDEMOS TODOS COMPADRE Y NOSOTROS LE VAMOS A DAR UNA MUESTRITA DE LO QUE TRAEMOS PARA TODOS Ustedes RAZA BONITA Y ESTO QUE DICE MÁS O MENOS Y SUÉLTASELA COMPADRE ESO COMPADRITO DE PARTE DEL COMPA FERMIN DICE COMPADRE A VER COMPADRE ROMO ¿CÓMO SE LLAMA EL COMPADRE QUE ME INVITÓ PARA YA? FERMIN ANTONIO COMPADRE AHÍ LES VA UNA PROBADITA A TODO EL PUEBLO DE CUATLÁ COMPADRE Y SÁQUENLE LA CHELA COMPADRE DICE Y ESTO ES REAL, ESTO ES REAL ESO 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 ES EL PUEBLO DE CUATLÁ COMPADRE ESO ES EL PUEBLO DE CUATLÁ COMPADRE DICE ESO ES EL PUEBLO DE CUATLÁ COMPADRE DICE ESO ES EL PUEBLO DE CUATLÁ COMPADRE DICE ES EL PUEBLO DE CUATLÁ COMPADRE DICE YO ME ENSEÑE A SEGIR LAS CUETLAS Ganado sin carrapata que llevo para el extranjero De chula se ve mis vacas con colitas me borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Eso, eso, y ahora voy a la cita de San Vicente para acá De parte del compas de mi Ay, lleguen, ay, lleguen En cuatro y trescientos metros Levanto las barretas De diferentes calibres Panejo las regalas El gallo a ti me acompaña Porque has sido un buen amigo Maestro de la pista chica Además muy precavido Él sabe que en estos jales No es bueno volar dormido Eso, eso Y tampoco es protegido Así es que Rosita Ahí se lleva su pura boca Y su gel activatorial Por el negocio que tengo donde quieran me paseo Por el negocio que tengo donde quieran me paseo No es bueno Eso, eso Eso es lo que siempre suman Tampoco me piden peo Me gusta que me platiquen Pero no todo les creo Eso vero, privazo Por ahí andan platicando que un tío me borró No me asustan las culebras, yo sé perder un tío Ahí traigo un cuerno de cebo por si a alguien le quiero Y uno de vaca compadre, uno de reino Los vinos me dan la sombra mi rancho para más de ágil Puros creyentes de poder, mija, tan potente Soy bajito de estatura, el duro con mis amigos Perdón es que no acostumbré a decirle mis apellidos De San Pedro hasta Santiago, de Aquiles hasta El Taparco De Guajaca hasta San Vicente De Guajaca hasta San Vicente Hay rayas, te estás quedando Si me quieren conocer, el mundo me ando paseando Así mero, y nosotros somos raza Los creyentes de poder, mija, ahí nomás Eso viejones Una probadita nomás compadre Lo bueno pues se pondrá este bailazo Allá en San Vicente, Guajacán De parte del compa Fermín Antonio Los invita a todos ustedes compadre Allá nos vemos Claro, claro Llévense a los muchitos para bailar Y también a la morra Hasta mi Guajacán, compadre Eso va a mí Y también a los muchitos para bailar